DJ Peor A Dios, ese sabor salado de nuestro adiós, voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad, va cayendo una lágrima en tu mejilla, siendo la beso el viento la secará. El sol en el invierno muy temprano se irá, tú no estarás, tú no estarás, la noche ya desciende consumando frío sobre mí, ¡ay qué frío da! ¡ay qué frío da! Sí, mojada como estás, me gustas mucho más, más y más. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a sumar a los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a sumar a los dos. Somos dos marionetas que nos queremos, dos marionetas porque no reflexión. El destino es la mano que nos da vida, y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando, porque ha quedado sola en un rincón, desde que otros violines la traicionaron, llora en su corazón que no es de cartón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Dejo el colegio al que nunca más volverán. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Hoy decidido con el diploma se irá. Desde hoy en adelante, ya no es un estudiante. Los libros ya se quedaron atrás, atrás, recuerda también un amo fugaz que quedó en su alma grabado. Porque comprendió la verdad, de alcanzar al final la felicidad. Ya no soy el que llora cada hora al recordar, cuando juntos nos miramos sin hablar, por las calles de aquel viejo bulevar. Ya no soy el que llora cada día. Ya no soy el que tú amas, pero otros labios ya te dan felicidad. Más en mí siempre serás eternidad, caminando por el viejo bulevar. Pero ahora... Pero ahora... ... ... ... ... ... ... ...